Es que vamos a amar Olvidar el que dirán Y lucir nuestro amor Por todo el mundo La banda es de verdad Y si te ha de esperar Que es el terenipunto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos buscas o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Vamos Bailando, bailando muchachos Bailando, bailando muchachos Bailando, bailando muchachos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Bailando, bailando muchachos ¿Y qué? Bailando, bailando muchachos